1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 2 chiles jalapeños o cuaresmeños como los conozcan voy a necesitar sal y voy a necesitar unas ramas de epazote es lo único que vamos a necesitar aceite, no vamos a necesitar nada nada, nada, porque las papas las vamos a freír con la misma grasita que salga del pollo que vamos a hacer, vamos a lavar perfectamente muy bien el pollo vamos a lavar muy bien las papas y las vamos a cortar en tiras mejor conocidas como julianas o francesas yo no les voy a quitar la cáscara porque es más fácil que se desbaraten, entonces así con la cáscara las voy a freír la cebolla la voy a filetear o a rebanar como ustedes gusten y los dientes de ajo los voy a picar muy bien el chile cuaresmeño ya sé que lo quiéramos en tiras o en ruedas también lo vamos a cortar y lo vamos a reservar aquí ya tengo el sartén donde los voy a preparar o la cacerola los voy a dejar a fuego bajo ya que lave bien el pollo lo voy a acomodar aquí no le voy a agregar nada de grasa porque ahorita va a empezar el pollo con el mismo, la misma agüita que va a soltar se va a cocer y la grasita se va a freír aquí voy a colocar muy bien todas mis piezas les voy a agregar sal y ahí las voy a tener por espacio de unos 20 minutos y les vengo y les muevo acuérdense a fuego bajo bueno pues aquí yo ya tengo las papas picadas en tiras aquí ya lave le pasote aquí tengo los chiles en rajas la cebolla igual fileteada y los ajos aquí mismo picados aquí ya pasaron 20 minutos vamos a mover el pollo para que se quede bien suavecito del otro lado y igual lo vamos a dejar otros 20 minutos y vamos a agregar los demás ingredientes vamos a taparle igual como vemos aquí ya está saliendo caldito y la grasita vamos a dejarlo otros 20 minutos para lo que es la cebolla los chiles y el ajo aquí para que se vaya sazonando con el pollito aquí lo vamos a dejar por unos 5 minutitos que se sazone y luego ya vamos a agregar las papas ahora si ya pasaron 5 minutos vamos a agregarle lo que son las papas las vamos a dejar ahí un poquito que con el vapor se suavice y ya que se suavicen tantito con el vapor vamos a venir a darles vuelta les vamos a poner un poco de sal y las vamos a tapar ya dejamos pasar un ratito ahora si vamos a a este a darle la vuelta a lo que son las papas y vamos a sacar el pollo a la superficie para darle este tiempo a las papitas que se cozan abajo así le vamos a hacer las vamos a dejar por otros 20-25 minutos hasta que las papas ya se suavicen y ya que se suavizaron pues ya podemos disfrutarlas aquí mismo ya lo voy a añadir lo que es el epazote para que vaya agarrando saborcito vamos a taparle y vamos a esperar el tiempo y pues bueno aquí ya las dejamos hay que procurar no moverlas tanto para que no se hagan muchos pedacitos yo voy a probar a ver si ya están suaves ya quedaron bien suavecitas y de sabor muy rico pues vamos a pagarles y vamos a disfrutar de estas ricas papitas y bueno pues finalmente así es como nos han quedado este pollito con papas quedó riquísimo la verdad lo pueden acompañar con arroz con sopa de la que ustedes gusten una pasta fría y claro no puede faltar una salsita bueno pues espero haya sido de su agrado y no olviden suscribirse a mi canal para estar al día con los nuevos videos nos vemos para el próximo video adiós bye